A lo largo de estos tres años, muchas personas me han cuestionado. ¿En verdad se puede enseñar boxeo en un parque? ¿Por qué entrenar a las personas como un boxeador, si no pretenden serlo? Oye, ¿ya viste que bien se ven los videos? La música, se ve chido, se ve padre. ¿Acaso manda a hacer los videos? Cuando la realidad es que soy yo quien los hace. Oye, los ejercicios se ven bien fáciles. Eso cualquiera lo puede hacer. Eso dicen muchos. Cuando en realidad no conocen todo lo que se vive detrás de cada entrenamiento. No ven el esfuerzo, el trabajo en equipo, el compañerismo, los regaños, el sudor y las lágrimas que hay en todo esto. Es por eso que quiero mostrarles a través de estos pequeños minutos todo lo que se vive en cada entrenamiento. Que ustedes se den cuenta que el boxeo no se entrena únicamente en los gimnasios. Y que no necesariamente debes querer ser boxeador para practicarlo. Quiero mostrarles la parte dura de esa dureza y al mismo tiempo lo bello de esta hermosa disciplina llamada boxeo. Esto es Moldecris Boxing. Comenzamos. Cierro con la analista y productora ejecutiva de mi programa Moldecris Show. Moldecris es tu comunidad. ¿Qué opinas tú? ¿A yo? Sí, 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 tú. Sí, más, sí, más es güera. A menos que papi, mira, yo soy lluvia para los dos. Me estoy bien espero. Hola banda, ¿cómo están? Yo soy Carolina, mejor conocida como la güera aquí en el equipo de Moldecris Boxing. Y pues no solamente soy parte del equipo, también soy junto con el profe la encargada de las redes sociales y del grupo de WhatsApp. Llevo aproximadamente un año y medio entrenando con el profe y ahorita por el momento estoy entrenando ya de manera personal. Llevo aproximadamente un año y medio entrenando con el grupo de WhatsApp. Es oper, oper, gancho y es. Compartan el video que subí de Naruto. Les saludo a Isabel Martiñón que es la voz de Naruto. Por favor, a ellos se encargo que lo compartan en sus perfiles, en los grupos que ustedes tengan. Aquí otra vez Chris, pero ahorita está trabajando velocidad con Vende. Me encargo de responder los mensajes en Facebook y de mandar las solicitudes. Es cuando veo que personas nuevas le dieron me gusta o reaccionaron al video. Y pues en lo personal me han servido muchísimo los entrenamientos. He mejorado mi condición, he bajado de peso, me siento mejor conmigo misma. Y pues los invitamos a que se sigan sumando. A todas aquellas personas que no son de Cancún pueden mandar sus números para pertenecer al grupo de WhatsApp. Y pues ahí el profe va a estar mandándole rutinas y mandándole pequeños ejercicios que ustedes pueden hacer desde casa. A pesar de que no estén aquí con él. Buenas tardes, quiero que me componga mi carro. Bueno, así que nada más que trae las gracias de verdad. Agradecerles a la gente que estuvo al pendiente de lo que es el detrás de Moneteen Boxing. Que fue algo que decidí abrir. Porque pues la gente me mandaba mensajes, me decía que de dónde estábamos, que de dónde éramos. Sube, otra vez, mete la plome, vamos. Otra vez. Otra vez, dale. Otra vez. Que esta disciplina no solamente es agarrar y decirme ponga unos guantes y tiro. Sino que hay un gran sacrificio. Y que realmente aquellos grandes peleadores hicieron esto. Ahorita que pasó lo de la contingencia, pues fue que me fui acercando con ustedes. Fui conociéndolos, conociendo a gente que ahorita tengo en mi grupo de WhatsApp. Que no solamente es de México, sino de muchas partes del mundo. Y pues agradecer a la gente que sigue la página, que se ha sumado en este movimiento, como la güera le llama, el movimiento de Moneteen Boxing. De que los chicos entrenen como boxeadores, sin querer ser boxeadores. Y que lleven una vida normal, con trabajos normales. Y el hecho de que los trato, con el esfuerzo que se hace, con disciplina y dedicación. De que se alejen de las drogas, se alejen de los vicios, que no estén deprimidos. Que traten de llevar una vida más sana. Eso, entra, entra. Otra vez. No rápido, no se venda. Otra vez. El hecho de que la gente reconozca su trabajo, y de que la gente vea que es verdad cuando les digo que el boxeo no es un monopolio. Donde se aprende en un lugar específico. Como lo he dicho abiertamente, quien quiera ser boxeador, puede ir al gimnasio donde quiera. Y que en ese gimnasio lo exploten y lo hagan boxeador. Adelante. Me gusta ser más campeones de vida. Es exclusivo de Molestis Boxing, no nada más es mi alumno, también prepara bebidas. A la gente que ha puesto su granito de arena, por ejemplo al señor Mario Castañeda, que es la voz de Goku en Dragon Ball. Pol, quiero mandarle un saludo muy especial al profe y a todos los chicos de Mulder Chris Boxing. Al señor Marcos Patiño, que es la voz del ave Fénix en los caballeros del Zodiaco. Con Mulder Chris Boxing y con el profe no se juega. Ave Fénix. A la señora Isabel Martiñón, que es la voz de Naruto Insumati. Felicitar a mi gran amigo, el profe, la güera y al equipo Mulder Chris Boxing. A Gerardo Bellero, que es la voz del emperador Freezer, que se atrevió a decirme insecto. Saludos al profe. Maldito insecto. Yo le paso nada más por ser el emperador Freezer, que pues ahora sí que tenemos una pelea entre él y el equipo de Mulder Chris Boxing que él dijo. Y también al señorón, al señorón Alfonso Obregón, quien es la voz de Kakashi. Le quiero felicitar a la güera y al profe por hacer posible esto, por hacer posible que los chavos entiendan, crezcan, cambien. El triunfo llega. El triunfo llega cuando uno trabaja todos los días, cuando uno estudia todos los días, cuando uno practica todos los días. Entonces de verdad, gracias a esa gente que se ha agregado, esperemos seguir contactando a esas personas. Y lo hacemos con el afán de que ustedes se motiven, ustedes se den cuenta de que este movimiento se hace con mucho esfuerzo para que ustedes se motiven y digan. Wow, Goku, si lo vemos de esa manera simbólica. Wow, Goku dijo que el equipo Mulder Chris Boxing del profe con la güera. El ave fénix de los caballeros del zodiaco dijo que con el profe Mulder Chris Boxing no se juega. Que con esta de Naruto nos dijo que con el camino Ningga, el profe, la güera. El emperador Freezer dijo lo mismo. Kakashi Sensei dijo lo mismo. Entonces es como una motivación extra de aparte de lo que trato de hacer junto con la güera. Pues de que la gente se dé cuenta de que este movimiento pues va creciendo. Y de verdad agradezco a mucha gente de muchos lugares. Un Kamehameha. Saludos profe. Y les mando un saludo muy fuerte a mis amigos la güera, el profe y a todos los integrantes de Mulder Chris Boxing. Gracias profe. Y recuerde, jamás retrocedas a tu palabra. Las pongas a entrenar. Porque la última batalla va a ser entre ustedes, todo el equipo de Mulder Chris Boxing y el emperador Freezer. Un abrazo a la güera y al profe y todo mi cariño. Y pues nada más darle las gracias, ahorita andamos en campamento. Ahora sí que los chavos están ya preparándose para esos 74 días que están entrenando. Que ya vamos reduciendo los días. Y pues yo creo gente, porque pues yo tenía pensado dejar, pero yo creo güera que sería bueno que la gente supiera que es un campamento. No, 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 no. Eso, arriba. Eso, arriba. Eso, arriba. Eso, tus compañeros están haciendo lo mismo que tú. Vamos. Eso. Eso, vamos. Eso, vamos. Vamos, vamos, vamos.